Vigilancia en carretera, sobre todo a autobuses de pasajeros provenientes de Texas U y estados colindantes. A partir de este fin de semana, todos los autobuses de pasajeros provenientes de Texas y estados como Tamaulipas y Coahuila que ingresen a las carreteras de Nuevo León serán inspeccionados por personal de salud. Con estos filtros se busca descartar que pacientes con síntomas relacionados con el COVID-19 lleguen a Nuevo León. Insisten las autoridades, toda persona foránea que llegue a Nuevo León deberá permanecer en aislamiento por 14 días. En este filtro de detección participarán elementos de seguridad pública estatal, municipal. Se prevé la presencia también de elementos de la Guardia Nacional. Tan solo ayer domingo, más de 18 autobuses fueron retenidos para la inspección de pasajeros. Que mantendremos la vigilancia en carreteras, sobre todo aquellas que vienen y provienen del norte, de la frontera, y no permitiremos, esa es una instrucción dada al secretario de Seguridad, al secretario de Salud, al secretario de Gobierno, para que ellos instruyan también a la Guardia Nacional, al Ejército y a las policías municipales para que todos los transportes que vengan del norte sean revisados. Y sobre todo aquellos transportes que traen pasajeros, podamos disponer la cuarentena necesaria. Si son vecinos de Nuevo León, se les permitirá entrar a Nuevo León siempre y cuando se vayan a su casa. Y como le decíamos, este cerco sanitario lo observamos desde el día de ayer, sobre todo en la carretera Laredo-Monterrey. Las autoridades extendieron el cerco sanitario para las personas que están arribando al Estado. Personal médico de Fuerza Civil y Movilidad montaron retenes sobre la carretera Laredo para detener autobuses que procedieran de Estados Unidos. ¿Pero lo que ellos nada más los trajeron aquí o de qué manera fue? Pues van a arribar, pero no nos han dado la ubicación, no tienen autorizados si no son niñas de aquí. ¿Y por qué los trajeron aquí? No sé. No, no, pues ni ellos mismos nos han querido decir, por eso le estamos pidiendo el desarrojo. Tras entrevistarse con los operadores, las unidades fueron llevadas a la central de autobuses aun y cuando este no fuera su destino. Dos veces nos han detenido, una vez aquí en el, no sé cómo se llama el lugar, pero casi como a 50 kilómetros de Laredo, Texas. Y luego llegando aquí nos hicieron dos tomas de temperatura y este, y pues yo lo veo adecuado porque yo iba, yo aquí a Monterrey venía porque de aquí voy a tomar un vuelo para el Distrito Federal. ¿Dónde está aquí a Las Tejas? No, viene de Las Tejas, nomás que pues le están haciendo el chequeo. ¿Ella salió y los detuvieron? ¿Qué fue lo que les dice? Pues nomás que a ver si no vienen enfermos. ¿Dónde los detuvieron? ¿Cómo fue? No, aquí. ¿Ella iba a llegar a la central o iba a llegar a otro punto? No iba a llegar a otro punto, pero pues los trajeron para acá. Ya en este punto habilitaron un área para aislar a los pasajeros y comenzar con una revisión médica, la cual consistía en toma de temperatura, preguntar si alguno presentaba síntomas o molestias y aún y cuando la mayoría no presentó sospecha de estar contagiado, se les solicitó que realizaran la cuarentena y se mantuvieran aislados por lo menos 14 días. Solo nos pararon para checar la temperatura, la verdad no sé de dónde nos pararon. ¿Quién fue el que nos pararon? El gobierno, la federal se me hace. Mientras uno a uno bajaba y entraba a la sala, el resto de los pasajeros permanecía al interior de los autobuses. Trascendió que fueron por lo menos 17 unidades las que fueron retenidas para llevar a cabo la revisión. Juan César Martínez, Noticieros, Televisa. Y sobre estas medidas ya hay una postura por parte del Consulado General de los Estados Unidos aquí en la ciudad de Monterrey. El comunicado dice textualmente, el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey proporciona la siguiente información para ciudadanos estadounidenses. Las autoridades del Estado de Nuevo León están realizando revisiones sanitarias obligatorias a los viajeros que llegan de Estados Unidos. Actualmente esto afecta principalmente a los autobuses de pasajeros, pero podría ampliarse a otros modos de transporte, dice este comunicado. Los viajeros estadounidenses podrían experimentar retrasos significativos y enfrentar la posibilidad de ser devueltos a Estados Unidos o ser mantenidos en cuarentena en México, dice el Consulado. Reiteramos el aviso de salud global del Departamento de Estado de Estados Unidos del 19 de marzo que aconseja a los ciudadanos estadounidenses evitar todos los viajes internacionales debido al impacto global del COVID-19. Invitamos a los ciudadanos estadounidenses a suscribirse en este programa, en el Smart Traveler Enrollment Program, y ahí viene una dirección de Internet. También hemos visto algunas medidas que se están tomando en la central de autobuses aquí en la ciudad de Monterrey. Tras el incremento de casos de COVID-19, al menos dos de las empresas más importantes que ofrecían en la central de autobuses viajes hacia los Estados Unidos los han suspendido. Grupo Senda desde principios del mes de marzo en el mostrador de la central de autobuses ya no vende boletos. Otra empresa...